En las próximas horas será presentada ante el juez de atención permanente, Francelis María Furcal, la dominicana acusada de matar a un comerciante chino con un arma blanca, quien arribó al país la tarde de este lunes desde España. La mujer fue extraditada tras más de un año y cuatro meses prófuga. Luego de pisar el suelo dominicano por el Aeropuerto Internacional de las Américas, fue trasladada justo a la Fiscalía del Distrito Nacional para que se exponda por la muerte del ciudadano chino, J.L.E., también identificado como Chen Yong-xin. Ustedes siempre han sido aliados de la Procuraduría General de la República. Así es. Y esto es un caso que hemos venido trabajando desde hace varios meses. En coordinación con las autoridades del Reino Unido, la Fiscalía del Distrito y la Procuraduría, hemos dado con el arresto de la ciudadano Francelis, que hace un tiempo ya ha sido imputada de haber cometido homicidio en contra del nacional chino. Entonces, lo que procede ahora es someterle a la justicia para que ella responda por eso sé. Calificación jurídica, sí. Provisionales de homicidio voluntario. Entonces, ella estará en las próximas horas respondiendo por eso sé. La Fiscalía trabaja para la brevedad. Concluir con la solicitud de medida de cohesión que será depositada en las próximas horas. El homicidio del extranjero, quien era el jefe de Francelis, se registró en la ferretería Z y C del ensanche Luperón en el Instituto Nacional, en medio de una discusión entre ambos. La detención de Francelis se produjo en España luego de un año y cuatro meses prófuga y se produjo tras la articulación de una comisión rogatoria internacional con las autoridades dominicanas y españolas y una notificación roja de la OCN Interpol en Santo Domingo. El fiscal José Martínez adelantó que Pulgar será imputada por el cargo de homicidio. Serán las próximas horas cuando se sabrá cuántos meses le dictará el juez de atención permanente a esta imputada por este caso.